bueno muchachos cómo están a quienes están acá recuerden dejar en el chat a medida que vayamos avanzando o mejor tal vez al final así como lo hicimos en la vez pasada con el ftmo lo que son todas sus dudas y todas sus preguntas acerca de lo que vamos a ver hoy que va a ser funding talent ya hemos hablado previamente de ftmo conocemos muy bien ftmo y ahora mismo vamos a ver muy de cerca lo que es funding talent entonces pues como sabemos funding talent es otra compañía de fondeo básicamente es una compañía en la cual tú pagas pero ojo acá es lo interesante que nos encontramos lo interesante que nos encontramos de funding talent es que ya tenemos un reto disponible que salió justamente ayer no ayer salió el reto es el desafío el reto el challenge pero además de eso esta empresa se hizo muy popular porque ofrece un tipo de cuentas fonderadas en donde te empiezan a pagar a ti sin necesidad de un reto una vez tú pagas te dan la cuenta y a los 15 días te empiezan a pagar entonces vamos a ver exactamente cómo funciona a ti te pueden dar cuentas desde 25 mil dólares hasta 300 mil dólares listo entonces hoy estamos acá con varias personas que ya están confundir talent y ya tienen cuentas fonderadas que ya han recibido pagos también tenemos acá así que tenemos un equipo que ya puede hablar de su propia experiencia en el funding talent en todo el proceso así como igualmente acá pues hemos adquirido una que otra cuenta así que tenemos bastante de que hablar entonces para quienes no sepan exactamente qué es funding talent exactamente cómo funciona pues funding talent como lo dice acá básicamente ya le dijimos es una empresa que te ofrece cuentas fonderadas ahora vamos a ver los detalles de las de las cuentas fonderadas y vamos a tener en cuenta que tenemos 33 tipos de cuentas diferentes tenemos número uno algo que se llama la cuenta clásica listo la cuenta clásica vamos a ver exactamente cómo funciona la cuenta clásica es una cuenta que te va a estar pagando el 10% correcto entonces acá está una vez yo voy a pagar puedo elegir desde 25 mil hasta 300 mil dólares pues yo vamos a ir primero les adelanto es una cuenta que me está pagando el 10 por ciento de las ganancias que yo hago ahora cómo funciona esto y de qué manera vamos a ver vamos a ver las restricciones que puedo tener de la cuenta clásica y exactamente cómo funciona vamos a ir a las reglas lo estoy viendo desde la página de funding talent ustedes también pueden verlo hay vídeos acá que están en inglés se entienden inglés pueden verlo y si no vamos a verlo acá entonces vamos a adelantar esta parte la primera cuenta lo repito es una cuenta que se llama cuenta clásica te está pagando el 10 por ciento de los beneficios que tú hagas es decir tú pagas por el valor de la cuenta una cuenta de 25 mil hasta 300 mil dólares y a los quincenalmente está pagando el 10% de lo que hagas sin ningún tipo de reto no tienes que pasar ninguna prueba sino que de inmediato el 10% te va pagando entonces acá es muy interesante tenemos objetivos así como si vamos a ver fpm o nosotros tenemos unos objetivos correcto objetivos tanto de pérdida como el propio y yo tengo que tener tener en cuenta y tomar en consideración para que la empresa me esté pagando de manera sólida entonces acá es donde yo voy a hacer una recomendación y en donde si voy a recomendar que presten muchísima atención porque porque normalmente por la pura emoción los traders y conozco muchas personas que lo han hecho simplemente van a las cuentas fondeadas pagan y de repente en el transcurso de que ya han pagado y se encuentran con las cuentas fondeadas es que de repente se encuentran con normas cosas que no conocían alertas que les están avisando pero ya han pagado previamente entonces están perdiendo su dinero entonces acá nos dice los números de días que yo puedo operar este es un objetivo que yo tengo que cumplir me dice debo introducir al menos una operación al día durante 12 días de cada mes por ejemplo del primero al 31 de enero debo introducir una operación en al menos 12 días separados los días de negociación necesitan ser consecutivos y no hay una cantidad máxima de operación listo entonces acá ya empezamos a responder preguntas no necesito poner un día a diez operaciones o cinco no simplemente un día tú puedes ejecutar un trade y ese ya te va a contar como un día operado listo tengo que tener en cuenta el horario acá tengo un horario entonces me dice para el propósito de nuestro programa un nuevo día de negociación comienza a las 12 esto si no estoy mal es hora esto es a esto es igualmente si no estoy mal hora 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 este para ellos no porque son de canadá entonces tenemos que ver ahora el broker además la hora del broker a la hora del broker en este caso sería ticmil viene entonces en este caso sería ticmil entonces normalmente a la hora que abre la vela diaria yo lo que recomendaría es elegir en una sesión y esa que esa sesión específica me cuente como el horario y yo voy a ejecutar la orden entonces si yo suelo operar en nueva york pues obviamente voy a poner mis órdenes en nueva york o en londres o en asia pero siempre específicamente en un mismo día esto ya va acorde con el plan pero esto obviamente no nos están alertando para que luego no digas que no te avisamos a cuál es tu tu horario límite correcto me dice si te registras a mitad de semana no es necesario realizar tres operaciones entonces acá ya entiendes si te registras un miércoles pero no es necesario esta regla sólo se aplica en las semanas completas entonces probablemente la regla no se va a aplicar cuando tú inicias la semana sino cuando tú cuando tú recién pagas sino ya a partir de tu segunda semana listo o si pagas un fin de semana vamos acá a las normas bien importantes que vamos a tener en cuenta pérdida diaria cuenta de 25 mil dólares voy a tener una pérdida diaria máxima entonces voy a ir anotando todo esto para que lo tengamos en pantalla veamos entonces entiendo que tengo una pérdida máxima quiero dejar todo muy claro porque no quiero que luego veamos cosas que ya hemos hablado y luego pregunten eso mismo pérdida diaria entonces la pérdida diaria tengo objetivo del límite de pérdida diaria o ya entendemos cómo funcionan las cuentas fondeadas que no sólo se trata de pérdida diaria sino también de flotantes qué significa eso que no solamente la pérdida me la cuentan en una posición que yo cerré en pérdida sino también en la posición abierta hasta donde llegó en negativo eso me cuenta a mí como la pérdida diaria por eso tengo que tener mucho manejo del riesgo conozco personas que también no conocen estas cosas van a las cuentas fondeadas ponen una operación no ponen stop loss y esperan a que se mueva y pues cuando llegas al flotante negativo te quitan la cuenta entonces en este caso será 1250 de la cuenta al día que viene a ser un 5% entonces independientemente de que sea para una cuenta de 25 mil a 300 mil dólares es un 5% correcto esto será monitoreado estrictamente normal obviamente ellos van a saber nosotros vamos así como tenemos en este tema o el metrics acá también lo tenemos entonces es el objetivo si tú rompes esta regla perdiste es como perder el depósito en un solo día listo por ahora nos mantenemos en eso igualmente cuenta de 100 mil dólares son cinco mil dólares listo cinco mil dólares sería el 5% entonces ya lo estamos viendo estamos viendo de cuenta clásica que es la que te está pagando un 10% ahora tenemos otra regla que es la regla de consistencia ojo a esto esto ya empieza a ser un poquito agresivo qué significa esto los miembros de funding talent deben mostrar un riesgo constante a lo largo de su mes de trading no limitamos su riesgo apalancamiento tamaño de elote por esta razón se espera que utilice un riesgo constante durante todo su mes de negociación entonces acá ya la cosa se pone un poquito agresiva porque a diferencia de ftmo puedes operar un día arriesgar un día un 1% de repente arriesgar un 10 y pasar la prueba en dos días en funding talent en este tipo de prueba que es en la que no tiene ningún reto ellos acá están midiendo lo que es tu consistencia para poder pagarte cuando ganes el 10% entonces básicamente ellos en resumen lo que no quieren es que tú te vuelvas loco con el riesgo de repente como lo dije anteriormente estés arriesgando un 1% un día y al otro día arriesgaste un 3% ellos lo dicen no tiene que ver en el tamaño del lote porque ellos son conscientes que el tamaño del lote viene de qué porcentaje del riesgo estás usando cuánto es tu stop loss también y obviamente el tamaño de la cuenta entonces simplemente es en el riesgo no tiene nada que ver con él acá ellos lo explican algunos ejemplos de comportamiento comercial del comportamiento de trading que consideramos inconsistentes ahora ojo acá porque si esto que vamos a leer acá tú cumples estas normas eres un trader no consistente y tienes que mejorar dice duplicar el riesgo de un día a otro lo que acabamos de decir un día riesgo un 1% al otro día 2% eso no es tan consistente es muy arriesgado uso de riesgo esporádico durante todo el mes de negociación tal cual un día un 1% un 2% luego un 0.1 por ciento usar un riesgo excesivo un día en particular de repente vienes operando muy bien 1% 1% 1% 1% 1% vas en el día número 12 y pum le metes tu 3% 4 5% de riesgo eso es inconsistente para ellos swing comercial haciendo trading durante todo el mes y luego agresivamente scalping un día cerca del final ellos acá también están estudiando cuál es tu tipo de trading quieres ver que tú seas un trader rentable y consistente con tu tipo de técnica y que le pueda sacar simplemente a lo que haces como lo dice no quiere verte haciendo swing bien de repente empiezas a hacer scalper rápido porque eso a la hora de la verdad si somos conscientes puede significar un poco de sentimientos emociones ahí que no debería no se debería estar haciendo eso entonces puede afectar claramente cambiar su número de trades excesivamente día a día qué significaba eso igualmente que de repente un día operaste dos trades lo cometiste 10 diferentes ideas de trading a eso es a lo que se refiere ahora los anteriores son sólo ejemplos para su referencia estas no son las únicas situaciones entonces lo más recomendable en este punto para mí pienso que sería simplemente mantener el riesgo mantener tu tipo de trading que haces en la sesión en el horario un trader consistente acá es bien delicado estamos viendo de la cuenta clásica ya vamos a pasar a ver la cuenta agresiva comportamiento de trading no hay ningún tipo de comportamiento de trading permitido en este juego o sea de trading permitido en este programa funding está diseñado para ayudar a los traders a perfeccionar sus estrategias al mismo tiempo que son recompensados por tener éxito y ya vamos a ver la cuenta agresiva tipos de negociación tipos de trading puedes usar cualquier tipo de trading así como lo habíamos visto previamente en fpm o puedes usar cualquier cualquier tipo de estrategia de trading no van a limitar a nadie que si es swing que si es escala que si es de trading no opciones de trading puedes operar en funding talent así como en fpm o forex índices dow jones nasdaq puedes operar metales como lo es oro la plata puedes operar algunas cripto monedas también puedes verlo depende de lo que te aprezca el broker pero puedes hacer pérdidas no hay ningún problema cuando nosotros iniciamos en la cuenta clásica es una cuenta demo entonces nosotros no somos responsables de las pérdidas ni no hay y no hay ninguna penalización por pérdida que significa como que no te van a decir perdiste no te puedes volver a pagar dentro de un mes dos meses o un año no puedes pagar las veces que quieras pero en este punto en esto es lo que me gusta de las pruebas fonderadas porque tienes que ser inteligente con tu sistema de riesgo ahora que si tú pierdes vas a perder tu depósito lo que pagaste si pagaste una cuenta de 25 mil dólares pues no perdiste 25 mil si los pierdes y no perdiste 155 dólares correcto adición de fondos no puede en ningún momento actualizar el saldo de su cuenta no puede agregar agregar una fue no puede agregar capital no puede depositar porque es una cuenta demo asesores expertos y bots asesores expertos y bots entonces vamos a ver acá no se permite utilizar ningún asesor experto o ningún bot nada eso si quiero usar alguno debo consultarles a ellos por mail correcto a ellos les debo consultar por mail y ellos me van a decir si se puede usar o no por ejemplo el magic is la herramienta de gestión de riesgo esto es un asesor experto esto se puede se puede usar un copy trader también se puede usar pero yo tengo que avisarles cómo lo voy a usar si eres un asesor experto listo no monitorear la cuenta de cada trader 24 7 si se rompe alguna regla ellos tienen un sistema automático en el cual le dice que se dañó ahora si yo veo algún problema ellos tienen un soporte muy bueno con el cual puedo dirigirme a ellos correcto ahora van a empezar a pagar acá es lo interesante cómo pagan cómo pagan se llama el bono de talento y es de la cuenta clásica entonces se pagará dos semanas después de su primer día de trading cada dos semanas cada de manera quincenal ellos me están depositando ahora recibirá el 10% de todos los beneficios obtenidos en la cuenta si yo a la cuenta les saqué 100 dólares para mí van a ser 10 dólares ya que mil dólares de la cuenta para mí van a ser 100 dólares es justo pues a mí me parece justo porque porque no te están no te están haciendo primero un reto no te están evaluando primero te van evaluando a medida que vas operando entonces me parece justo un 10% me parece justo de que te estás sumando desde el primer día que estás operando correcto el saldo de la cuenta no se restablece hasta finales de mes estará conectado dentro de las 24 horas antes de su pago qué significa esto que luego de que te pagan la cuenta se reinicia nuevamente a su saldo de a su balance correcto las ganancias financiadas mensualmente se calculan en función de todos los beneficios que obtienen en su cuenta hasta el 5 por ciento del saldo de la cuenta original esto se agregarán automáticamente una cuenta real para usted recibirá acceso a esta cuenta una vez que el saldo alcance 15 mil o tres mil 750 para los miembros de la cuenta de 25 mil dólares entonces vamos a prestar la atención porque acá es lo jugoso también que tiene fundamental no solamente me pagan el 10% lo que son de profits quincenales entonces quincenalmente ellos me están pagando a mí el 10% de lo que yo hago pero además de eso mientras yo tengo la cuenta que estoy operando hay otra cuenta que tengo acá que es una cuenta real en la cual ellos van depositando hasta el 5% de los 25 mil dólares es decir hasta 1250 que significa que si yo hice dos mil dólares de profit dos mil dólares de profit de estos dos mil que yo hice ellos van a agarrar 1250 y me lo van a poner acá en una cuenta a futuro esta cuenta se va a desbloquear una vez yo haga tres mil 750 entonces promedio al cabo de unos tres meses yo desbloquearía esta cuenta en el caso de 25 mil dólares ahora este saldo no se va a restablecer si rompe una regla las ganancias siempre permanecerán en la cuenta real para que usted opere siempre y cuando siga siendo miembro de funding talent que significa que yo puedo volver a pagar la misma cuenta y me van a mantener el saldo real ahí eso es muy bueno ahora 10 y abandonar fundin talent puedo retirar cualquier beneficio de la cuenta pero no puedo tocar el saldo qué significa esto si en algún momento yo quiero dejar que operar fundin talent y ya tengo algunos profits pues puedo retirar mis profits ya está pero en un momento puedo tocar el saldo ahora qué sucede que sucede una vez yo desbloqueo la cuenta real en este punto me van a pagar el 75 por ciento el 75 o el 90 todavía no es el 90 por ciento no depende en la agresiva sería el 90 por ciento y en la clásica el 75 por ciento en la clásica me van a pagar el 75 por ciento que significa que yo acá estaba ganando el 10 por ciento pero una vez yo haya llegado al saldo desbloqueo los tres mil setecientos cincuenta de la cuenta real en este punto me van a empezar a pagar el 75 por ciento el 75 por ciento de lo que yo hago entonces es muy interesante esto de fundin talent porque no solamente me está pagando el 10 por ciento sino que además ellos me están probando a pesar de que no tengo un reto ellos me están probando a mí de que a largo plazo soy consistente y una vez yo siga demostrando eso pues ahora sí me van a dar una cuenta real con este saldo que sería el el 15 por ciento y me van a empezar a pagar ahora sí vamos a ver si es 25 mil dólares serían 15 mil dólares con los que voy a empezar a operar y me van a pagar el 75 por ciento listo veamos ahora los pagos ya sabemos la cuenta tiene una mensualidad esta cuenta por lo menos la de 25 25 mil dólares tiene una cuota mensual de 75 dólares para mantener la cuenta abierta y la membresía ahora el primer pago vence un mes después de la apertura de la cuenta la tarifa no se carga automáticamente del método de pago se envía un correo electrónico con una factura ahora también puedo tener la factura mensual de los 75 dólares deducido de cualquier ganancia que se debe pagar ese mes yo simplemente les digo a ellos quiero que te cobre es la que se cobren la mensualidad de las ganancias que tuve tengo dos opciones correcto me gustaría que lo implica lo explicará ahorita fabiano alguien que esté por ahí y es qué opciones tienes tú una vez te paga una vez las dos opciones que tienes para pagar la mensualidad con tus ganancias ok en el caso digamos de la cuenta clásica como uno recibe el talent bonus le dan la opción de deducirlo de ese talent bonus y se deduce de ahí te hacen un 50% descuento eso quiere decir que si te toca pagar 75 dólares tendrías que pagar 32.5 dólares eso es lo que te rebajarían y la otra opción es deducirlo de las ganancias que son depositadas a la cuenta real en caso de deducirlo de las ganancias de la cuenta real no se te hace descuento pero al ser mayor el monto que se deposita igual te pagan el tal bonus completo digamos no hay descuento pero no pierdo el bono de talento correcto que es el quincenal correcto en el caso de la cuenta pues agresiva pues siempre como todo lo que se gana va depositado a la cuenta real realmente no no sé si te darán un descuento ahí si te quedó mal porque realmente desconozco si hacen el descuento o no pero igual lo puedes deducir de lo que de lo que va depositado digamos a la cuenta real perfecto entonces estas son las dos maneras con la bueno tres maneras porque también puedo pagarlo de mi bolsillo en el caso de que yo no tenga los propios si no tengo los propios pues tengo que pagarlo yo en mi bolsillo para continuar con la cuenta pero pues obviamente lo ideal es que si ya soy consistente y me meto en una prueba de éstas pues debería por lo menos sacar los 75 dólares para pagar la prueba vamos allá ahora si tengo una cuenta de 100 mil dólares pago 250 dólares esa sería la cuota mensual y de la misma funciona de la misma manera el pago ahora puedo recargar la cuenta también esto es súper interesante dice si desea superar el saldo de su cuenta al final del mes puede hacerlo por 35 dólares suponiendo que ha seguido todas las reglas esto será además de su cuota mensual y sólo se dará esta opción al final de su mes de negociación que significa que si voy negativo y quiero que mi cuenta esté nuevamente en 25 mil pago 35 y me la suben de nuevo a 25 correcto y en el caso de la de 100 mil son 140 dólares violaciones de cuentas de 25 mil usted viola la regla de reducción del 5% que esta es la diaria tenemos de la misma manera manera que ftm o es 5% al día y general de un 10% máxima pérdida un 10% y diaria un 5% entonces si yo violó la regla del 5% al día y deseo permanecer ellos tienen una tarifa de descuento de 100 dólares para volver al programa entonces esta cuenta vale 155 dólares no tendría que pagar los 155 sino con los 100 dólares ahora si yo violó la regla del 10% de caer debajo del 10% pero deseo permanecer me van a hacer un descuento de pagó 125 dólares para volver al programa no tengo que pagar los 155 de la misma manera con la cuenta de 100 mil si pierdo el 5% en un día y quiero continuar nuevamente pago 400 y esta cuenta igual a ftm vale 600 dólares la de 100 mil vale 600 dólares la de 100.000 esta vale 600 600 600 dólares ahora si violó la regla del 10% y deseo permanecer continuar pago los 500 dólares tengo igualmente una hora y obviamente no queremos que estas cosas sucedan esto es solamente informativo pero y una persona repito y lo más recomendable si una persona se va a meter en una cuenta de estas donde ya que ya tenga resultados y no tenga que pasar por este tipo de cosas que se pueda cuidar su riesgo perder un 5% en un día o caer por debajo del 10% sería muy mala gestión de riesgo y no es lo recomendable estas son las reglas y ojo porque quiero por eso me estoy quedando que me estoy tomando el tiempo de que vean las reglas exactamente bien porque quiero que todo quede muy 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 claro en toda la cuestión de las reglas correcto en cualquier momento pueden hacer cambios hay que estar muy atento a las páginas se reservan el derecho a cancelar la cuenta si sienten que hay un comportamiento extraño esto vamos acá cuentas reales cuentas reales modelo regular que sería la clásica exactamente igual qué significa esto recuerde que tenemos una cuenta real una vez que yo llego al objetivo del 15 por ciento igualmente tengo el mantengo los mismos objetivos como ftm o nuevo perder el 5 por ciento al día y nuevo caer por debajo del 10 por ciento de la cuenta es decir tengo 100 mil no puedo caer a 90 mil o allí lo pierdo correcto los retiros se pueden hacer cada dos semanas los días primero y 15 de cada mes si desea retirar sus ganancias en cualquiera o ambas fechas se envía un correo se notifica y ya está correcto ahora los traders son elegibles para participar en el plan de escalamiento el plan de escalamiento está acá una vez que el trader construye su cuenta en vivo o sea la cuenta real que es con ese 15 por ciento que yo logré ir agregando y sumando de 12 meses tres meses operando mi cuenta mi cuenta demo que sería en la que me están pagando el 10 por ciento de que una vez construyó esta cuenta puedo hacer una transición a la cuenta real exclusivamente dice perdón una vez que el trader construye su cuenta real hasta el tamaño de la cuenta de por ejemplo a por ejemplo hasta el tamaño de la cuenta que compró si inicie con 25 mil y de tanto que el aumento y el aumento le puedo seguir aumento hasta que les llegó a los 25 mil puedo hacer la transición a la cuenta real exclusivamente a esto imagino que lo que se refiere es que pues dejo de operar la clásica y empiezo a operar únicamente la real correcto el enfoque va a ser siempre de las cuentas de la cuenta real esto le dará una división de ganancias más grande obviamente que significa que pues ya me enfoco solamente en operar la real y en ese punto voy a ganar obviamente más el 7 voy a estar ganando el 75% dice los traders que violen la regla de reducción de la cuenta es decir el objetivo de pérdida serán elegibles para seguir recibiendo el bono de talento quincenal como efectivo el bono tendrá que ser efectivo como tendrá que ser emitido como ganancias financiadas como el trader construye el capital real de nuevo lo mismo que habíamos hablado si yo violó la cuenta que estoy operando la cuenta demo del 10% puedo seguir puedo seguir construyendo la real siempre y cuando me mantenga dentro de fundín tal entonces en este punto no sé si tienen preguntas a cuenta de la acerca de la cuenta clásica no sé si quieras agregar algo fabián o estéfano que también están acá no sé si ver ahí ahí en la en la que pusiste en la lo último que acabas de leer realmente digamos lo que dice ahí es que si en la cuenta real tú violas alguna de las dos reglas del 5 del 10% lo que van a hacer es que te van a devolver a la demo y te va y no vas a ser elegible para que te paguen el talent bonus digamos si estás en el modelo clásico sino que todo lo que hagas ahí de talent bonus va a ser depositado en la cuenta real hasta volver al balance digamos inicial que tú perdiste donde sea que si en ese caso llegas a pasar eso yo puedo pagar la mensualidad aún así de mi balance cierto no porque estamos hablando de la cuenta real o sea si en la cuenta real ya usted viola digamos el 5 o el 10% como son fondos reales no se puede reiniciar la cuenta sino que lo que hacen es que te dejan operar solo la demo y lo que te pagan quincenal no te lo van a pagar sino que lo van a ser depositado en la en la cuenta real hasta que la llegues al balance que inicial de esa cuenta o sea digamos yo sigo la demo y pues me toca seguir pagando mensualidad cierto si me devuelven a la demo correcto esa mensualidad yo la puedo pagar de lo que gane o ya no no porque violaste la cuenta real en serio uy no todo lo que sí uy no queda re brusca igual sería conversarlo con ellas pero a lo que tengo entendido si se viola la regla todo lo que ganes va a ser depositado a la cuenta real le tocaría uno sí decirle tocaría uno o sea que uno tendría un mes para recuperar ese balance y volver a la real cierto bueno depende sí más o menos puede ser más tiempo pero sí lo mejor es no violar las reglas sí está re duro sí sí eso es lo mejor eso es lo mejor si uno se adapta no debería de por qué violarse ninguna regla sí eso es lo mejor eso es lo mejor entonces en ese punto bien gracias por eso entonces en ese sentido lo que yo voy a hacer básicamente sería ser muy astuto en el sentido de las reglas de efectivamente no violar las normas pero tengo que tener en cuenta eso que si ya estoy operando la cuenta que ya logré desbloquear con consistencia igualmente tengo que mantenerme por encima ahora si lo pensamos suena difícil pero si lo pensamos de la misma manera es como NFTMO NFTMO una vez yo soy fondeado tengo que seguir cumpliendo las mismas normas es no perder el 5% al día y no perder el 10% general no caer por debajo del 10% ¿correcto? listo entonces hola Emma hola Fabián saludos saludos ¿qué tal Manuel? tengo una tengo una preguntita qué pena molestar sí 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 mire lo que pasa es que dicen que del del bono de talento pagan el 10% sí pero para no entendí muy bien lo de la cuenta real o sea cuál es mi porcentaje que va a la cuenta real o cómo cómo es un máximo de 5% al mes ¿qué quiere decir eso? que si en una cuenta de 100 mil dólares sacaste 10 mil lo máximo que te van a depositar a la cuenta real son 5 mil dólares ok 5 mil dólares aparte del del bono aparte del bono de talento el bono de talento te llega completo que si sacaste 10 mil te van a pagar mil y aparte de eso van a agarrar 5 mil dólares y los meten a la cuenta real ok vale gracias yo tengo otra qué pena otra pregunta respecto al mismo tema y es realmente bueno sí es súper entendido que es hasta 5 mil o sea hasta el 5% respecto al total de la cuenta ¿sí? pero entonces mi duda es por ejemplo si yo a la de 25 saco mil dólares es decir me quedan a mi 100 quincenal del bono quincenal pero a mi real ¿cuánto me están me están mandando? ¿qué porcentaje de esos mil o si me mandan dos mil ok de la cuenta de 25 si le sacas mil sí es decir yo sé que es el 10% para el bono quincenal o sea me llegan 100 dólares quincenales ¿cierto? pero de esos mil ¿qué porcentaje están mandando a mi cuenta real? ahí mandarían los mil completos porque está por debajo del 5% ellos si sacaste más del 5% solo van a meter el 5% pero si sacaste menos van a meter todo ok o súper bien súper bien o sea realmente si uno sigue pues las reglas y sigue y tiene un plan ordenado digamos no es tan no es tan demorado de llegar al objetivo ¿no? exacto sí esa es la clave acá lo dice acá lo dice míralo por ejemplo esto es el ejemplo de una cuenta de 100 mil dice por ejemplo si obtienes 10 mil se te pagará tu bono de talento de mil que sería el 10% y los 5 mil se agregarán a tu cuenta real porque es el 5% hiciste 10 mil no te van los 10 mil es hasta el 5% lo que van a agregar que serían 5 mil de una cuenta de 100 mil para acceder y operar con su cuenta real una vez que alcance los 15 mil esta cuenta es tuya puedes obtener ganancias ilimitadas de esta cuenta y ellos tomarán el 25% entonces si lo pensamos de esta manera en este punto están pagando un 5% más de lo que paga FPM una vez que soy fondeado ahora ¿cuál es la diferencia acá? que no tengo ningún reto tengo una serie de normas una vez que estoy operando pero de inmediato ellos me están pagando dinero que si yo soy consistente que debería hacerlo si me meto a estas cuentas voy a obtener una cuenta en la cual me van a pagar un 5% más que de FTMO no va a ser en un mes probablemente en 2, 3, 4 meses para llegar a desbloquear esta cuenta real entonces no está nada mal no está nada mal en ese sentido ¿listo? ahora el precio de la cuenta de 25 mil son 155 dólares el precio de la cuenta de 100 mil son 610 dólares pues la diferencia es lo mismo simplemente son números ¿correcto? ahora vamos a ver algo que es la cuenta la cuenta agresiva tenemos una cuenta clásica que es la cuenta de la cual acabamos de hablar y tenemos una cuenta agresiva vamos a revisarlo acá Emma una pregunta no sé si qué pena si ya lo preguntaron sino que no estoy ahí tengo una duda yo digamos tengo la cuenta real ya yo puedo seguir pagando la demo y con un copy trade ya empezar a operar la real o sea para ya estar operando las dos y que la real me sigan como añadiendo dinero de la demo si si puedes hacerlo puedes usar puedes usar copy trades simplemente digamos en el caso de si vas a usar FX Blue es hablar con ellos le vas a hablar y le muestras qué es lo que vas a usar por qué lo vas a usar y cómo lo vas a usar que ellos te autorizan y ya está ah bueno gracias pues re bien porque entonces digamos que con la cuenta demo podría ir aumentando un poco más la real más los profits de la real sería algo que no estaría mal pienso yo no claro claro es lo ideal es lo ideal así es listo veamos acá vamos a pasar ya vimos lo que es la cuenta la cuenta clásica acá hay otra pregunta de Ross respecto a las noticias ¿hay algún tipo de restricción? boom esto es muy bueno porque por culpa de esto yo perdí mi cuenta de FTMO a quienes no saben yo fui fondeado por FTMO llegué a tener alrededor de 6 mil dólares en profit una vez fondeado yo como se los dije como lo teníamos en la anterior y lo que yo siempre recomendaba en FTMO era hacer un retiro grande ¿no? hacer el plan de escalamiento hacer el plan de escalamiento pero no conté con algo que sucedió y es que violé una de las normas de noticia a duras penas pude retirar mil dólares tenía 4 mil ahí en profit y simplemente se perdieron entonces esto fue algo muy triste la verdad ¿en qué sentido? no me gustó y quedé un poco triste por eso por el sentido de que si tú eres un muy buen trader ya has pasado los objetivos de reto ya has pasado la verificación además de eso siendo fondeado ya tienes algo de profit y por violar de una manera que de una manera tonta de pronto la noticia porque se los voy a decir cómo fue yo normalmente estaba operando de 2.5 a 5.7 lotes en FTMO yo puse una orden un buy limit quería tomar un buy limit de un análisis que había hecho a largo plazo en EURUSD ya les había mostrado esto esa orden fue a 0.10 es decir el riesgo que estaba asumiendo ahí en ese tipo de trade era totalmente bajo de stop loss estaba usando algo así como hasta 15 pips inclusive y quería dejar correr el trade bastante pero resulta que una noticia fundamental bajó el precio muchísimo se activó mi buy limit y el trade ni siquiera tocó stop loss se fue en positivo alrededor de 140 pips me quitaron la cuenta entonces no estaba arriesgando más no hice algo que afectara la cuenta que afectara el riesgo y aún así me la quitaron ahora no soy la única persona que le hubiese sucedido entonces no me gustó el hecho de que si es una compañía ese pequeño detalle no me gustó porque si yo sé que tú me estás dando dinero a mí que tú eres consistente que has hecho las cosas bien pues está bien revisemos ven por qué hiciste eso no ni siquiera con eso lo aceptaron y que pum me sacaron de una fue triste porque no pude ni siquiera retirar el resto después de leer unas normas ahí estaba entonces quedé bastante triste y desgustado después es algo que acá no hay no hay una restricción de noticias ahora esto hay que tener mucho cuidado porque mucha libertad es un arma de doble filo yo tendría bastante cuidado igualmente con los fundamentales como lo hacía FTMO que me hacía ser disciplinado con ten cuidado con noticias volátiles no las operes está bien pero pero tengo esa libertad de que está bien quiero asumir digamos ya con una cuenta en la cual me lo permita asumir un poquito un trade diferente con menos riesgo por una noticia fundamental no voy a tener problemas o si tú tienes algo que sucedía con FTMO si tú tenías una orden una compra o una venta vas en positivo y la noticia fundamental empuja el precio a tu take profit te quitan la cuenta también acá no sucede si por culpa de un fundamental tú estás en positivo mucho tocas take profit o break even no vas a perder la cuenta en FTMO si sucedía entonces esto también es algo que me agrada acá espero haber respondido esa pregunta vamos acá vamos a ver cuál es la diferencia entre una cuenta clásica y una cuenta agresiva presten mucha atención porque esto es información que no es tan fácil probablemente de captar de un solo golpe por eso va a quedar grabado vamos a ver las diferencias entre una cuenta agresiva y una cuenta clásica ya acabamos de ver la cuenta clásica que te paga el 10% la cuenta clásica paga el 10% de todas las ganancias al trader de manera quincenal ahora la cuenta agresiva te paga el 20% de todas las ganancias pero no te lo paga tu cuenta sino que de una lo envían a la cuenta real entonces es un 20% más tienes acá la cuenta agresiva y la cuenta real y te pagan el 20% pero de inmediato no lo puedes retirar a tu cuenta sacarlo de acá sino que te lo van agregando a la cuenta real ¿listo? esa es la diferencia entonces puedes llegar al objetivo más rápido el 15% porque es el 20% de lo que haces pero no te van a estar pagando de manera quincenal ahora tengo una pérdida en la clásica pérdida diaria máxima del 5% de la cuenta en la cuenta agresiva yo tengo una pérdida diaria máxima del 10% entonces significa que mientras en una cuenta yo el 10% es el general el máximo la única pérdida que me permiten a mí es perder diariamente un 10% entonces sí es un poco más agresivo en general permitir una pérdida máxima del 10% del saldo inicial de la cuenta esto es en la clásica ¿qué significa? tienes cuenta de 100 mil dólares no puedes llegar a los 90 mil dólares ahora en la cuenta agresiva no hay ninguna regla sobre pérdida general explico esto únicamente la única regla de objetivo de pérdida que yo tengo es no perder un 10% diario si de repente yo caigo por debajo del 10% en el transcurso de 3 días perdidos no me van a quitar la cuenta la cuenta me la van a quitar hasta que yo pierda todo a menos de que viole la del 10% ¿estamos de acuerdo? entonces 3 días hábiles por semana de operativa en la agresiva yo solo tengo 2 días un día menos de operativa por semana me exigen solo 2 tengo normas estrictas sobre la coherencia de riesgo lo que habíamos hablado en un inicio de que de repente un día no puedes operar a un 1% un día no puedes operar a un 5% pero en la agresiva si puedes hacerlo como en FTM en FTM yo podía de repente poner hoy 5 lotes con 10 pips de stop loss y al otro día poner 10 10 lotes igualmente con 10 pips de stop loss que sería el mismo riesgo para el tamaño de la cuenta el trader en la clásica recibe ganancias financiadas mensuales de hasta el 5% del capital inicial esto es lo que va a la real me está diciendo hasta el 5% va a ir a la real me dice acá que no hay un límite de ganancias financiadas el operador puede acceder a la cuenta real tan pronto como la cuenta alcance el requisito mínimo ¿cuál era el requisito mínimo? un 15% es decir 3.750 de la cuenta de 25.000 o 15.000 de la cuenta de 10.000 entonces si yo en un solo mes llego a lo que sería el 3.750 o 15.000 de una cuenta de 100.000 ya empiezo a operar esa cuenta entonces en este punto es donde teníamos ayer la discusión Fabian y yo que es de si te fijas realmente en un mes si tú llegas a hacer ese 15% ya empiezas con una cuenta de 15% de 15.000 dólares que sería mucho más que lo que te da FTMO o de lo que te da en el reto ya vamos a hacer acá la comparación la división de ganancias de la cuenta real es decir de una vez yo alcanzo el 15% de la cuenta me pagan el 75% y ya hablamos previamente que es un 5% más que FTMO y en la cuenta agresiva una vez yo alcanzo la cuenta real me van a pagar un 90% es un montón siendo sinceros es mucho 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 FTMO paga un 70% acá la cuenta clásica una vez alcanzo el objetivo grande que es operar la cuenta real que es ser constante por el transcurso de 1, 2, 3 meses me pagan el 75% de ese capital y en la cuenta agresiva me van a pagar un 90% entonces esto es la cuenta agresiva para la cuenta agresiva los objetivos de pérdida los acabamos de ver ya sabemos cómo de la misma manera en la cual yo puedo volver a montarme en la cuenta agresiva el valor y todo esto ya lo tenemos acá no sé si en este punto Fabián tal vez Estéfano quieran agregar algo no sé si Estéfano esté acerca de esta cuenta agresiva que se me haya quedado en el camino en general creo que que todo lo mencionaste perfecto perfecto listo alguien ahora en este punto tiene preguntas acerca de lo que sería la cuenta agresiva si señor yo tengo una pregunta para Fabián digamos lo que tú nos comentaste la vez pasada que habías tenido la oportunidad de que querías bajar el riesgo de tu operativa creo que fue la semana pasada y que tú llegaste y escribiste directamente enviaste un correo y que te dieron el permiso para que para que lo pudieras hacer perdón perdón que me interrumpa ese fue Estéfano el que lo comentó ah bueno pero entonces digámoslo ahora si nos referimos a la parte operativa digámoslo si queremos hacer algo como lo que hizo Manuel cuando le quitaron la cuenta que digámoslo nosotros manejamos por lo general el scalp pero si yo llego y veo una oportunidad a no sé una intradía o tal vez un swing y yo veo la oportunidad tal vez escribiéndoles a ellos dan el permiso para que uno también pueda realizar ese cambio operativa o definitivamente no no si mientras tú les escribas realmente puedes operar de cualquier forma de hecho lo que hizo Estéfano creo que fue lo más acertado él envió el plan de trading se los envió y les dijo la forma en la que él operaba se puede hacer exactamente lo mismo o sea tú les mandas un correo le dices mira es que yo opero de esta y esta forma los riesgos que utilizo generalmente es no sé 1% por trade pero a veces hay días que me gusta bajar el riesgo entonces opero a 0.5% por trade mi método de operación es scalp con day trading y a veces swing depende la operación que vean entonces así ellos ya saben que pues generalmente vas a hacer scalp pero si ves alguna oportunidad en intradía lo vas a dejar correr o o vas a cortar parciales y vas a dejar correr una pequeña parte o lo que sea digamos entonces así no te lo van a no te van a penalizar de ningún modo porque ellos ya están enterados ahí lo más importante es la comunicación mientras vos les informes como como es tu operativa ellos no te van a molestar ah listo 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 perfecto ven y con respecto a la consistencia digámoslo lo que nombró ahorita Manuel que digámoslo no sé si en dado caso uno ve que que digámoslo en en ftmo uno tenía que poner su stop uno podía dejar la operación corriendo si sin necesidad poner un stop o algo así por lo del por lo del flotante digámoslo en este caso si en x motivo yo llego a cerrar una pérdida antes de que toque mi stop loss o antes de que toque mi take profit también eso es inválido para ellos no de hecho yo no he yo tal vez he tenido solo un stop loss completo que me haya tocado entonces pero si calificaría como flotante no no como flotante si pero lo que me estaban preguntando era la consistencia en cuanto a consistencia no hay ningún problema obviamente si es negativo pues va a contar como flotante eso si claro entonces tú como haces por ejemplo nosotros a diario tenemos que gestionar tú estás avisando que haces ese tipo de operativa gestionando tus pérdidas recortando así correcto dame un segundo Henry te respondí si 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 perfecto Fabián gracias listo ahora si dale Andrés ya 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 entendí Fabián muchas gracias listo listo bien bien muchachos quien más tiene dudas no se queden con sus dudas preguntas no se queden con esas dudas pueden dejar en el chat si no quieren abrir el micro entonces lo que lo que dice el flotante negativo solamente es cuando yo estoy cerca de perder la cuenta si lo contrario pues si toca mi stop dos completo pues en qué sentido una violación si la violación sería ya la acumulación de pérdidas o pérdida de flotante negativo si o sea pero también hay una regla de flotante negativo acumulación es la misma es la misma el 5% diario tratar de no de no sobrepasar el 5% diario digamos es igual que en FTMO digamos en ese sentido de que pues todo todo cuenta si pues tú tuviste no sé un trade y estuvo en un momento en menos 500 ¿verdad? sí y luego terminó en 1000 de profit ok perfecto pero ya estos 500 ya te van a contar como un flotante ¿en serio? sí ya iba va a salir o sea que que eso digamos estuviste en pérdida 500 dólares obviamente por el resto del día pues ya tienes 1000 dólares extra para para cuidarte eso quiere decir que si ahora estás en 1000 de profit y luego tu siguiente operación este pues se va a no sé te digo otros 1000 negativos pues realmente te va a seguir saliendo que estuviste en 500 negativos mientras obviamente no se cierre en en negativo porque si se cierra en negativo se va a actualizar y te va a decir que está en 1000 pero si se cierra en positivo y vuelves a terminar y aunque estuvo en 1000 negativos y terminaste positivo te va a seguir saliendo esta de 500 que fue tu pérdida que esa ha sido tu pérdida digamos más grande pero ese se recetea a diario ¿sí? sí digamos cada día tienes 5% para para jugar con eso porque pues aquí aquí ya en otro contexto viendo la la cuenta agresiva eso si no todo va para la real y no recibe el bono de talento ¿cierto? sí exacto el bono de talento va depositado directamente a tu cuenta real y en lugar de ser un 10 es un 20% sí en ese punto en ese punto recuerden que la pérdida los objetivos de pérdida o los márgenes de pérdida que me ofrecen las cuentas de fondeo que era igual en FTMO no es basado en el balance no es basado en la equidad ¿qué significa eso? pues en el flotante que la pérdida no me la cuentan a mí únicamente como lo acabo de explicar Fabián en el trade que abrí y cerré como donde sumó la cuenta o que quedó en negativo en la cuenta no la equidad es el flotante que yo tuve el tiempo que se mantuvo la operación abierta hasta que hasta que valor se mantuvo en negativo que porcentaje del valor que me impiden ¿listo? o si no sería muy sencillo en este tipo de cuentas pues abrir 1, 2, 3, 5 lotes y dejarlos ahí que algún día lleguen al objetivo y ya obviamente no funciona de esa manera es basado en la equidad la equidad es la única manera que ellos pueden medir qué tanto es tu flotante tu drawdown que es precisamente eso qué porcentaje de los trades que tu ejecutas se mantienen cuánto en negativo qué tanto tienes tu negativo de eso funciona entonces en este punto ya si yo yo entendiendo cómo funciona la cuenta clásica y entendiendo cómo funciona la cuenta agresiva lo que yo recomiendo es entender bueno qué se puede acomodar mejor a mí como trader las dos son muy buenas opciones pero quiero tomar dinero rápido del mercado un 10% está bien ¿listo? entonces un 10% probablemente voy a estar ganando ahora tenemos tipos de cuentas como ya lo hemos visto acá una vez que yo voy a pagar yo voy a pagar en yo voy a pagar en funding por ejemplo voy a pagar la cuenta esta cuenta de de 25 como lo hemos visto al inicio yo puedo pagar una cuenta más grande a ver elimino esto yo puedo pagar si quiero puedo pagar una cuenta de 25 o una de 50 y en este punto vamos a hacer la comparativa de precios con ftmo entonces la cuenta de 25 mil dólares me vale 155 dólares si vamos a ver con ftmo 155 euros me vale pero la de 10 mil entonces y en y en funding talent valen 155 dólares vamos a ver en euro estos son alrededor son como 160 son 188 dólares vale la cuenta de 10 mil en ftmo la cuenta de 10 mil el reto en funding talent que tengo desde cuenta de 25 mil me vale 155 es decir es más económica la cuenta de 25 mil en funding talent que lo que vale la de 10 mil en ftmo vamos a ver que otra cuenta puedo pagar yo puedo pagar la de 50 mil la de 50 mil tiene un coste de 310 dólares vamos a revisar en ftmo en ftmo la de 25 mil me vale 304 dólares 250 euros son 304 dólares entonces sigue siendo más económico tomar una cuenta de 50 mil en funding talent que tomar una cuenta de 25 una de 50 mil vamos a revisar ahora en funding talent una cuenta de 100 mil me equivale a 610 dólares lo que en ftmo una cuenta vale una cuenta de 50 mil que sería 419 acá ya el precio se regula un poco una cuenta de 100 mil en funding talent vale 610 dólares en ftmo una cuenta de 50 mil vale 419 dólares y la cuenta de 100 mil si ya vale lo mismo en este punto serían 540 vale 40 dólares más estoy revisando 656 dólares vale ahora mismo ftmo y funding talent te vale 610 dólares estás teniendo aún así ahorro correcto ahora cuál es la diferencia y qué cuenta debería elegir yo pues obviamente depende del dinero que tengas para depositar que una cuenta eso sí de 300 mil dólares si quieres tomar arriba la de 300 mil directamente te vale 1830 dólares correcto pero si vas a ganar acá tienes una cuenta muchísimo más grande que sería el 10% de esta cuenta recordemos que yo tengo mi objetivo máximo de pérdida es un 10% que sería mi cuenta en la que yo voy a hacer la gestión de riesgo en este caso si es de 100 mil serían 10 mil si son 300 mil sería 30 mil entonces mi ganancia va a ser más grande pero estoy pagando más la cuenta de 200 mil que es la cuenta que tiene fabia cuesta 1220 dólares pues yo de inmediato puedo acceder a una de estas cuentas y empezar a trabajar si quiero hacerlo así ahora ¿qué recomiendo yo? amigo si tienes 1200 dólares para depositar en el broker no los deposites mejor aplica una cuenta fondeada tienes más capital y si pierdes no vas a perder 300 mil vas a perder menos pero esto con una experiencia previa de la misma manera puedo aplicar a la agresiva y la agresiva tengo desde 25 mil dólares hasta los mismos 300 mil dólares entonces en este punto volvemos a eso ¿qué es mejor para ti? ¿qué se adapta mejor para ti? ¿quieres recibir un 10% quincenal de lo que haces? ¿o quieres escalar rápido una cuenta más grande en la cual te van a pagar un 90% de las ganancias que hagas? ¿qué? en el caso de que vamos a hacer las cuentas y vamos a pensar si es una cuenta de 100 mil que es el promedio lo que siempre se toma una cuenta de 100 mil ¿correcto? van a agregar el 20% el objetivo que yo tengo que hacer para desbloquear la cuenta real en una cuenta agresiva que ya conocemos la clásica va a ser 15k para desbloquear resulta que si yo estoy operando con 15 mil es como es incluso mejor de tener una cuenta de FTMO porque sería como 10 mil solamente ¿por qué? repito porque en FTMO tú pasas la prueba de 100 mil te dan los 100 mil si en tu cuenta dice 100 mil pero resulta que vas a tener solamente de profit de los daily loss de maximum loss va a ser el 10% que serían 10 mil entonces tu cuenta va a ser enfocado en una gestión de riesgo de una cuenta de 10 mil no de 100 mil el otro 90 mil es de poder de compra pero si tengo la cuenta real en funding talent en la cual voy a llegar a operar los 15 mil pensándolo de manera agresiva voy a tener más que eso de lo que me da FTMO probablemente y FTMO me paga ¿cuánto? FTMO me paga un 70% de las ganancias yo paso la paso llego a la paso la prueba agresiva no la prueba sino cojo la cuenta agresiva y rápidamente o en el momento que yo tarde llego a los 15 mil me van a estar pagando un 90% entonces acá estamos haciendo simplemente la comparación ya depende de cada quien la decisión que desea tomar pero a mis ojos personalmente mi punto de vista personal la cuenta agresiva en ese sentido es un poco mejor por esa razón siempre voy a tener más más beneficio ¿listo? entonces esto tenemos para la cuenta clásica y la cuenta agresiva y ahora vamos a pasar a lo más reciente que tiene FT que tiene Funding Talent que recién agregó ayer y es por lo cual estamos acá que es el reto el challenge la competencia de FTMO entonces es bien interesante ¿cómo funciona el reto? vamos a ver acá pueden ir tomando nota de todas las dudas y preguntas que al terminar esta parte vamos a ver ¿cómo funciona el reto? es el desafío de Funding Talent los precios son los mismos que acabamos de ver ¿en qué se diferencia probablemente el reto de Funding Talent al de FTMO a otro que conocemos? pues número uno mayor división de beneficios resulta que una vez que yo sea fondeado y pase el reto de ellos me van a pagar el 80% ¿cuánto paga el reto de FTMO? el reto de FTMO me paga 70% ¿cuánto paga el reto de Funding Talent? paga un 80% 10% más ojo acá entonces solo para empezar reto paga 80% solo para ir empezando los pagos en FTMO los pagos el corte de ganancias era de manera mensual o es en Funding Talent paga 80% quincenal continuamos los objetivos vamos a ver cómo funcionan los objetivos tenemos dos fases igualmente que sería fase del reto vamos a prestar atención a esto hola chicos saludos hola Isra que onda Isra oye más rápido nada más para hacer un dato de lo que estabas mencionando de FTMO si pagan o sea pagan al mes pero recuerda que el pago realmente lo hacen después de que se cierre el corte el mes aparte son 15 o 20 días adicionales más es cierto Isra lo acaba de decir no es solamente al mes FTMO sino que yo tengo que enviar una factura de cobro y esta factura se puede llevar a cabo en el transcurso de 15 días después de que yo la envíe entonces gracias por eso Isra FTMO se tarda mucho más en ese sentido ahora vamos a la fase del reto y se complete la primera fase logrando un objetivo de beneficio del 8% es decir si hago el reto de la cuenta de 100 mil dólares tengo que hacer 8 mil 8 mil cuánto era en FTMO un 10% objetivo de profit acá tengo que hacer un 8% tengo que hacer un 2% menos de objetivo en FTMO el objetivo profit target 10 mil de cuenta de 10 mil o sea un 10% continuamos en fondo luego viene la fase 2 que sería fase de verificación en lenguaje de FTMO fase de verificación la fase de verificación le dice que completo la fase de verificación de segunda fase logrando un objetivo del 4% una vez completado esto soy fondeado por el valor de la cuenta que yo pagué cuánto era en FTMO un 5% entonces si lo veo de esta manera acá FTMO me dice que en verificación tengo que hacer un 5% y lo veo de esta manera versus FTMO en FTMO me pago un 10% menos en el reto tengo que hacer un 2% menos de FTMO y en la verificación tengo que hacer un 1% menos y agrégale las noticias además que acá no tenemos noticias además de eso eso es correcto no existe la norma de noticias de FTMO no existe una vez una vez cumple los objetivos de PROFIT hacer el 8% en la primera fase y el 4% perdón acá escribí 4 pero es un acá escribí 5 pero es un 4% en verificación paso la prueba correcto además de eso ¿qué vamos a agregar? además de eso vamos a agregar de que no tengo las noticias ¿qué más se me está olvidando? alguien que tenga por ahí en cuenta los pagos acá son quincenales además también pagos quincenales pagos quincenales los objetivos de pérdida son los mismos ah muy bien esta ¿qué sucede si no llegó al objetivo de beneficios en el primer mes? ¿son los mismos 30 días de FTMO? tengo 30 días para cumplir el objetivo y en la segunda fase que sería la verificación tengo igualmente 60 días dice si llego al final de la fase de desafío 1 o 2 del reto y me he quedado corto en el objetivo de beneficio es decir estoy en profit pero no he llegado al objetivo tengo un reintento de cortesía siempre y cuando no haya violado ninguna regla igual que FTMO me dan otra oportunidad siempre y cuando estén positivos ¿correcto? ¿cuántas cuentas cuántas cuentas puedo tener a la vez? puedo operar tres challenge al mismo tiempo si paso los tres challenge las tres cuentas se fusionarán de repente si estoy pagando tres challenge que vamos a ver en este punto si me permite si me permite pagar creo que en este punto si solo tengo la cuenta de la cuenta de 25 y la cuenta de 100 mil entonces lo que me dice puedo estar haciendo tres retos al mismo tiempo y si paso ellos me van a si acá está solo tengo 25 y 100 solo tengo 25 y 100 puedo cambiar mi cuenta clásica o agresiva por una cuenta de challenge que es en lo que estaba Fabián dice no puedo cambiar la cuenta classic o fast fund por un desafío estos no son intercambiables a menos de que yo recién recientemente haya pagado que vaya a pagar la mensualidad en ese punto ahí si puedo decir voy a pagar pero mejor pago por un ahí digamos lo que funciona es que puedes cambiarte ya sea que hayas pagado o que acabes de comprar la cuenta clásica o la agresiva o lo que sea pero no hayas tomado ningún trade entonces tú les escribes y entonces si pues falta dinero ellas te mandan una factura o si pagaste de más si quieres pasarte al challenge no sé más pequeño ellas te te pasan y te hacen el reembolso del dinero digamos sexta ahí está entonces exactamente acá me dice objetivos de pérdida 5% 10% en el objetivo no puedo perder eso dice ¿con qué broker está la cuenta real? está con Black Bull Markets entonces pueden entrar a la página de Black Bull pegarle una ojeada revisar un buen broker es un broker regulado no está nada mal parece que los spreads pues tampoco son tan mal la comisión por lote si no estoy mal es de 4 dólares Fabián 4 creo creo que sí por ahí de 4 a 6 dólares no supera Fabián la que tiene Fabián ¿cuántos tú por ejemplo el libro aquí déjame el abro vamos a ver eso también si yo estoy yo puedo elegir con qué broker voy a pagar mi prueba entonces yo elijo acá seleccionar broker tengo puedo elegir Exness FX Choice Yougo Yougo's Way Hot for FX Purple Trading y Tick Me lo que más se recomienda por ahora yo también lo he usado es Tick Me para hacer scalping y comisión por lote está muy bien es muy bajo acá para lo que ofrece esto sería para la cuenta agresiva o para la cuenta clásica es donde puedo elegir el broker Tick Me es el más recomendado hasta ahora Black Bull tiene 5.66 por lote 3 dólares por lote Tick Me por posición no sí Black Bull Black Bull tiene 5.66 el speed debe ser más alto que el de Tick Me entonces sí un poco sí sí es un poco más alto es un poco más alto el de Black Bull hay una cuestión de porgo que pagaban el 80% quincenal pagaban re bien sí pagan bastante pagan bastante entonces en este punto hay hay algunas preguntas acerca de el reto de Funding Talent Emma con respecto a la consistencia ¿también aplica lo mismo para el Challenge? buena pregunta buena pregunta no no hay ninguna norma de consistencia se puede operar como se quiera esta norma de consistencia solamente la encuentro en Funding Talent en la cuenta clásica no la encuentro ni en la agresiva ni en el reto solamente en la cuenta que me paga a mí el 10% ¿listo? ok y la pérdida máxima también es lo mismo el 5% las pérdidas siempre son los mismos entonces eso es así es es correcto siempre siempre son las mismas Emma muchachos una preguntita discúlpenme si ya lo habían ya lo habían hablado pero muy necesario volverlo a preguntar en ese caso esto de que yo puedo elegir de que quincena pagar mi mensualidad de la primera o de la segunda no ahí sería solo de la segunda muy buena segunda claro sí 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 que de hecho lo lo consiguió digamos viéndolo desde el punto de vista de de todo trader pues debería ser tu mejor quincena entonces o sea en la quincena ya sea que te lo quiten del del bonus deberías ya de tener más ganancia entonces más que todo es por eso que lo hacen y porque pues tú pagas por adelantado o sea cuando tú compras el challenge o compras la cuenta el modelo clásico o agresivo tú pagas por adelantado por el mes que estás a punto de empezar entonces lo ideal es que lo pagues hasta en la segunda quincena porque vas a pagar por adelantado el segundo mes que ya vas a empezar ¿entiendes? sí 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 otra preguntita yo pago mi mensualidad digamos empiezo ¿en qué momento yo digamos envío el DM el mensaje al ácido para cuadrar todos esos detallitos ¿sí? ¿en qué momento tú recomiendas digamos escribir de una vez como como quiero digamos que me cobren ah sí lo mejor es en la mañana temprano puede ser ellas entran ellos abren a las si no me equivoco es a las 8 de la mañana hora este entre 8 o 9 de la mañana hora este entonces a esa hora ya ellos empiezan a trabajar entonces sería escribirle durante esa hora porque a las 5 de la tarde hora este ellos cierran hasta el día siguiente listo pero ahora me refiero a digamos pago mi mi cuenta de una vez hago eso o ya cuando se va a cumplir el siguiente mes o cuando recomiendas en ese si quieres pues que te paguen no sé los 15 y los 30 entonces lo ideal sería hacerlo digamos si quieres recibir tu tu primer pago no sé los los primeros entonces el 31 del día del mes anterior puedes hacerlo en la mañana para que ya te manden porque si tardan algunas horas en mandarte la cuenta entonces no sé por ejemplo este este mes de febrero que empezó ya terminando tú podrías haberles escrito el viernes 29 de enero y les dices porque también eso es otra cosa puedes pagar el reto hoy o cualquier cuenta hoy y especificar cuándo quieres empezar no sé yo la quiero yo la pagué hoy ya ya me metí ya pagué ya me facturaron les escribo y les digo yo quiero empezar hasta abril el primero el primero de abril pero ya lo pagué entonces ellos te la te la holdean te la te la ponen en pausa por así decirlo y empiezas el primero de abril la la te la te la te la te la te la te la otra cosa que te iba a comentar creo que una vez te la he comentado si en el caso la 25 mil dólares y mis primeros 15 días pues yo tuve mi mi profit si me llegó mi talent bones bien y los siguientes 15 días mi profit fue de una cuenta de 25 mil dólares mi profit solo fueron 100 dólares aún así yo puedo decirles a ellos que que quiero pagar la mensualidad de esos 100 dólares y que solo se los hayan 25 para la real es que en la segunda quincena es acumulativa ah o sea o sea si tú tuviste no sé mil dólares de profit en la primera quincena y en la segunda quincena solo sacaste 100 quiere decir que tienes 1100 de profit entonces ellos te pagarían 110 del talent bonus y meterían 1100 a tu cuenta real pero si me pagarían los el 10% los primeros 15 días cierto en los primeros 15 días tuviste ganancias si ah listo yo estoy en este preciso momento estoy terminando de montar una pequeña calculadora para para esto ahorita tal vez se las muestro para y se las voy a pasar para que puedan tener más conocimiento de cómo calcular cuánto les van a pagar uy sería re cool listo estoy haciendo una pregunta digámoslo cuando estoy haciendo cuando pagué la clásica mensualmente tengo que pagar mis 75 dólares no sé pasó alguna cosa o por ende no puedes o no tienes el dinero para pagarlo digámoslo si no pagas un mes puedes como aplazar ese mes y continuar al siguiente o definitivamente no se puede hacer nada puedes no pagar y te van a cancelar la cuenta y volver a comprarla cuando cuando empieces en el siguiente mes porque no ah ok ya entendí digamos pagar solo el el monthly fee la suscripción digamos la mensualidad dices sí sí o sea como que yo ya voy bien tres meses cuatro meses en fin el tiempo que sea necesario pero un mes que preciso no tengo el dinero no me quedé en ceros y pues por ende no puedo continuar pagando la mensualidad ahí me la quitan del todo o ahí sería escribirles creo creo que sí se puede porque yo sé que puedes pausar la cuenta si quieres o sea tú les escribes y les dices voy a no voy a operar hasta tal día el otro mes lo que sí no sé es relacionado al al a la mensualidad no sé si te pedirán que más bien si quieres congelarla tienes que pagar ahí sí sí tendríamos que preguntarles nada más bueno voy a hacer la consulta y cuando la tenga yo te respondo uy porfa listo muchachos ¿alguien más tiene más preguntas? Emma este nada más para comentar no sé si ya también les comentaste que digo en caso de que la clásica cuando estén en el 10% no logren o sea ni siquiera se logre profit que más bien se pierda este dinero pueden este resetearla pagando un cierto monto que es menor al que se pagó al inicio también sí sí ya tocamos ya tocamos ese punto exacto tanto en la clásica como en la agresiva si yo quiero resetearla exacto si voy negativo y ya lo veo puedo pagar un monto que ya lo vimos están las reglas están las reglas y allí otra vez me ponen la cuenta encima exacto entonces bueno ahí también perdón para agregar en la agresiva y en la otra aparte de ese hay otro monto que se puede pagar que es menor en caso no sé que estás 9% 9.5% negativo no has roto el 5% pero ya o sea te queda muy poco para ya romper la del 10% se puede pagar una mensualidad que se llama monthly fee with top up que eso lo que hace es que pagas la mensualidad más un monto extra pero por debajo de lo que cuesta la cuenta y lo que hacen es que te reinician la cuenta al balance inicial digamos sí esta también la vimos acá en las en las en las reglas ¿no? no creo que esa no no está pero o sea ese monto extra que yo lo doy siempre mensual no 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 digamos en caso de que como te digo estás muy negativo muy negativo al punto de que ya crees que no vas a lograr subir la cuenta entonces pues hay un monto que tú puedes pagar menor a lo que cuesta la cuenta y lo que hacen es que te la reinician se reinicia automático ya todo cambia ok si mira si esto lo hemos tocado recargar la cuenta si deseas superar el saldo de la cuenta a final de mes o sea ok puede hacerlo por 35 ¿te acuerdas? lo dijimos por 35 dólares y la de 100 mil vale 140 dólares solo que como está en español no dice tap up por eso no lo pensabas ok ok vale 35 dólares hacer eso en la de 25 mil y 140 en la de 100 mil ¿listo? ¿qué otras preguntas tienen muchachos? no sé quiénes son sus preguntas porque después no las vamos a responder ya no se van a responder después en ese punto vamos a ver acá ven lo que dice en pantalla es una pequeña comparativa hay que ser muy precisos con realmente qué puede ser más viable para mí y vamos a hacer acá un pequeño análisis de realmente de todas estas tres cuentas que nos ofrece Funding Talent realmente cuál creemos que puede ser la más apropiada para el tipo de trading que hago y cuál me puede dar más resultado probablemente aplicando unos factores que pueden ser los psicológicos entonces en la clásica factores de pérdida sé que no puedo perder el 10% máximo ni el 5% al día en la agresiva únicamente no perder el 10% al día no tengo ese factor de el máximo es decir puedo tener una racha de pérdida grande y hasta que no queme la cuenta no me voy en el reto igualmente que como en la clásica tengo lo mismo no perder el 10% máximo y no puedo perder el 5% al día vamos a ver ahora cómo paga la clásica nuevamente paga el 10% quincenal correcto de las ganancias que yo haga y estas ganancias se van a mi cuenta yo elijo a dónde quiero que me paguen si a mi cuenta bancaria a Paypal o criptos todavía me eligió Paypal ¿no? correcto exacto y hasta el 5% de esos profits hasta el 5% de la cuenta que yo tengo hasta el 5% si es una cuenta de 100 mil es decir 5 mil lo van a agregar a mi cuenta real entonces ojo a esto ¿qué significa eso? que el 5% de la cuenta de 100 mil es 5 mil si yo hice 10 mil solo van a agregar 5 mil a mi cuenta real a mi cuenta futura ¿correcto? ahora pasamos a la cuenta agresiva ¿cómo paga? la cuenta agresiva va a pagar el 20% quincenal pero no me los va a pagar a mí a mi cuenta a Paypal a mi cuenta bancaria o en criptomonedas no me lo van a pagar sino que lo agregan directamente a la cuenta real entonces es probable que llegue más rápido a desbloquear esa cuenta real ¿correcto? ya está en el reto pues ya sabemos que no tiene este modo de pago vamos ahora a la clásica ¿cuándo desbloqueo la real? pues la real la voy a desbloquear cuando llegue al 15% es decir 25.000 serían 3.750 o de 100.000 y 15.000 respectivamente y ellos me van a pagar un 75% de esos profits de los profits que yo haga entonces acá ya se parece un poco a FTMO entonces acá ya encuentro similitud con FTMO es la misma cuenta fondeada solo que no hago un reto no hago este reto de FTMO sino que me mantengo operando hasta sumar 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 hasta bloquear esa cuenta correcto tiene ahora la cuenta agresiva la cuenta agresiva desbloqueo esa real de la misma manera hasta que llegue al 15% de la cuenta y recibo un 90% de estos profits mucho más de lo que paga la cuenta clásica y de lo que paga FTMO correcto ahora oye perdón una pregunta de la agresiva hasta cuánto pueden fondear a la cuenta real que se va a desbloquear ah bien me faltó esto no hay un monto no existe ese 5% y tú en un solo mes llegas al 15% de una te dan la cuenta real si eso listo bien listo exacto ahora los pagos son quincenales de la cuenta real a diferencia de FTMO son mensuales entonces cuál es la similitud que yo veo acá lo que vemos como la cuenta real de la cuenta clásica de agresiva que es la cuenta futuro va a ser como la cuenta fondeada de FTMO o de un reto pero que no tengo unos objetivos como de que tengo que llegar a este objetivo sino que ellos me van probando es operando operando y van viendo por eso existen las normas de coherencia porque me están probando para ver si yo si tengo la caña de recibir esa cuenta y operarla porque ya me van a poner ese dinero real y en el reto de Funding Talent me pagan un 80% desbloqueo la cuenta cuando pase las dos fases ya sabemos que en la fase 1 tengo que hacer un objetivo de un 8% y en la fase 2 un objetivo de un 4% ya está entonces en ese punto viendo esta comparativa que se puede adaptar mejor a ti a mí personalmente veo mucho más agradable hacer una cuenta agresiva para ir por una cuenta en la cual me van a pagar un 90% que ir por el reto inclusive lo que he estudiado estos últimos días no está mal hacer el reto no está mal hacer la cuenta clásica pero si estoy pensando en el reto yo prefiero una agresiva te voy a decir por qué ahí es donde le decía Fabián estás equivocado ¿por qué? en el reto nosotros ya hemos vivido con Isra también estuvimos en el reto y en el reto de FTMO y todo este tipo de retos hay un factor que es muy delicado y es el factor de tener el tiempo en contra que realmente no son 30 días en los que tú tienes que llegar a este objetivo son menos son alrededor de 22 días que son días operables días hábiles que tienes en el mes que si tú sales en 2-3 días break even son días que te están restando en los cuales se va a acabar el tiempo y no has llegado al objetivo que si no llegas al objetivo vas a perder el dinero ¿listo? ese factor es un factor que afecta a la psicología bastante porque súmale la presión de tu estrés de trader operando esperando el 3 súmale la presión de no estoy positivo estoy negativo y súmale la presión de que sacaste break even o que no estás aumentando de pronto no estás perdiendo pero la cuenta no está aumentando en el reto está esa presión del tiempo encima algo que en la agresiva no existe porque de la misma manera tienes que cumplir con algo para llegar a esa cuenta fondeada que es la cual quieres te van a pagar un 90% más pero te puedes tardar el tiempo que se te dé la gana obviamente hay que pagar pero es que te están dando la opción de tener la libertad de operar cuando se te dé la gana entonces si tú eres consistente simplemente haz lo que haces todos los días operar tranquilito porque si saliste un día en break even no tienes la presión de que se está acabando el tiempo y vas a perder y por lo menos necesitas estar en positivo para que te den la otra oportunidad eso no existe en la agresiva entonces yo encuentro una similitud entre la agresiva y el reto bien interesante además de que paga más la cuenta agresiva voy a tener más dinero de lo que tengo la cuenta fondeada en el reto porque si yo tengo la cuenta de 100 mil dólares en la agresiva me las bloqueo cuando llegue a 15 mil dólares tengo 5 mil más de lo que me da el reto porque si pago la cuenta de 100 mil del reto me van a dar solo es decir los 10 mil porque el límite de pérdida es el 10% ya sabemos que sería 10 mil de 100 mil eso sería con lo que yo voy a manejar mi riesgo entonces por esta razón es algo personal porque según la experiencia que llevo yo los retos que ya he hecho pienso que la agresiva es mucho más no es más fácil pero es más viable hacer una cuenta agresiva para llegar al objetivo que a un reto que tengo la mensualidad es que la mensualidad tendría que pagarse la misma cuenta te lo pagaría si tú estás dudando en que y si no alcanzo a pagar la mensualidad porque se tiene que pagar la mensualidad mejor no hagas esto no es tu momento porque mínimo 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 que saques los 75 dólares que exige que exige la mensualidad y de la cuenta de 100 mil los 250 dólares de la mensualidad mínimo si no puedes hacer eso en un mes no te metas a esto si no lo has hecho antes no te metas y sigo recomendando y soy muy estricto con eso con todos los traders y los traders que están acá prefiero que se entrenen un montón que tengan que quemar el tiempo que tengan que quemar que quemar sudando haciendo cuentas demo practicando aprendiendo a manejar su gestión de riesgo teniendo más confianza perdiendo dinero que venir acá y perder dinero mucho más rápido por el estrés y la adrenalina que hay acá entonces no se metan a cuentas fondeadas repito no se metan a cuentas fondeadas si no tienen una consistencia previa si no han obtenido números antes si no han perdido dinero ya y si no han ganado dinero ya no va a ser para ustedes lo único que va a suceder es que van a perder ese dinero que van a pagar una cuenta fondeada no significa que tienes más probabilidades de ganar más no porque de repente puedes agarrar el reto o la cuenta agresiva o la clásica en un mes o en una semana súper difícil que solo vas a poder sobrevivir si tienes experiencia no porque tú seas malo sino hemos vivido dos meses del mercado que no han sido nada fáciles y solamente se mantienen quienes ya tienen una experiencia previa no que sean súper buenos no simplemente experiencia previa lo que los lleva a mejorar su gestión de riesgo listo muchachos no sé si alguien quiera añadir algo más irra que estás por ahí fabiana alguien más que esté por ahí no pues nada más ah perdón no sé una última cosa hola irra ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué pasa irra? hace como un año no veía irra aquí andamos ¿qué pasó eso? sí por ejemplo Justin la clásica y yo no la quiero perder y me me paso al reto esa me la me la me la oportunidad de copy trading sí enlazarla tienes tienes que hablar con ellos pero o sea la real o la demo yo creo que la real ¿cierto? ¿cómo es? o sea en el punto si ya tengo la real la demo sí o sea digamos si estoy en la demo y me va bien y eso pero tengo la plata gracias al al 10% que me llega cada 15 días y puedo ya pagar el reto entonces ¿yo puedo hacer copy trading con la demo? ¿o tiene que ser con la real de la demo? sí sí pues ellas lo dijeron en ayer antier no recuerdo en un live ayer fue que salió el reto como la el modo agresivo y el modo clásico son diferentes al reto es que al principio ellas decían que no y no lo iban a poner pero al final se dieron cuenta que realmente son diferentes entonces si tú tienes una cuenta de 100 mil en el modo clásico puedes usar un copy trader para hacer el reto digamos o sea para operarla el reto y para operarla real que tengas en 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 el modo clásico también si ya lo tuvieras simplemente sí escribirles y decirles vean yo voy a usar este programa para hacer el reto o va a estar conectado a mi cuenta demo del modo clásico quiero saber si hay algún problema bla 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 y ya ahí te autorizan pero sí sí se puede siempre hay que tener mucho cuidado con el con el soporte el soporte es muy bueno ¿no? todavía tuvo algún algún desliz y a ver cuéntanos eso ¿cómo fue tu experiencia con el soporte y cómo lo solucionaron? un montón ¿cómo han solucionado ellos los problemas que han habido? al principio tuve tuve bastantes problemas porque el broker que escogí fue Vantage FX y pues no sé qué problemas estaba teniendo Vantage que se estaba pegando me abría un momento en el que me abrió como seis operaciones a la vez otro momento en el cual se congeló y no me dejó cerrar tuve que cerrar Metatrader volverlo a abrir y seguía congelado entonces tuve que cerrarlo desde el celular y aún así me costó desde el celular como que no había muy buena comunicación escribí porque también dejó de tener comunicación directamente con ellos que pues ahí uno tiene igual parecido a FTMO una gráfica donde se ven digamos los movimientos que ha tenido tu cuenta las ganancias pérdidas etcétera y el total de todos los trades que has tomado que se llama el account metrics y no se actualizaba entonces de repente me salió como fue el máximo de pérdida me salió en rojo o sea se me puso como que había perdido el 10% pero el del 5% diario estaba en verde de hecho estaba en 0 y me decía ok entonces yo no entendía que pasaba entonces tuve que escribirles y decirles el que fue y ya luego me dijeron que era que estaban teniendo problemas con Vantage que de hecho yo no debió haberme salido la opción para escoger Vantage FX entonces que si querían me podrían pues cambiar y reiniciar la cuenta yo les dije que sí y me pasé a Tickmill y me reiniciaron la cuenta sin ningún costo sin ningún problema en menos de 24 horas y pues nada o sea la verdad muy muy buen soporte ellos ellos mantienen una muy buena comunicación con los traders durante sus horarios de oficina que como les digo creo es que no recuerdo si era de 8 o 9 hora 8 hora este a 5 de la a 5 de la tarde hora este sí ese fue uno de los de los delices ahorita tuve como ya terminé mi mes me pasaron las credenciales de la cuenta nueva un malentendido y me cambiaron a otra cuenta me lo arreglaron en menos de 24 horas y también pasaba como que no se estaba actualizando las account metrics ya me lo corrigieron todos todos los problemas en menos de 24 horas entonces la verdad súper bien genial eso es un factor súper importante también el soporte porque algo como esto que le sucedió a Fabián tengo algún problema con mi cuenta o algo no está bien algo tengo dudas no sé qué está pasando ahí está el chat tomando correos algo y todo va en orden así que eso también es súper súper importante así que ya está no siendo más muchachos yo creo que es esto ahora sí espero que hayamos solucionado un montón de dudas que tenían acerca probablemente sobre Funding Talent quienes no conocían Funding Talent es una muy buena compañía es una compañía que está pagando muy bien es una compañía que realmente es accesible no es costosa vale mucho la pena nuevamente recalcamos y recomendamos en lugar de depositar 200, 500 dólares al broker si estás apenas iniciando si estás haciendo este tipo de cosas ve por una cuenta fondeada mejor y no vayas no vayas por depositar en el broker porque lo más probable es que lo pierdas acabas de adquirir experiencia de ver números más grandes de operar con lotes más grandes entrénate primero cuál es el orden entrena en usa FTMO cuenta demo cuenta demo de FTMO porque allí te exigen estos parámetros de pérdida de un 5% del día 10% máximo entrénate con esas cuentas demo para que mantengas una gestión de riesgo adecuada y ahora sí cuando ya estés listo y ya tengas consistencia manejes el riesgo estés adaptado al riesgo estés adaptado a los lotes ven por una cuenta de esto tenemos buenas noticias y es que tenemos descuentos para BsmartFX están tardando alrededor de 10 a 15 días por las cuentas que paguen en YouTube voy a dejar el link en la descripción me escriben por privado cualquier cosa si no lo encuentran van a tener un descuento de alrededor de 10 a 20 dólares según la cuenta que paguen es algo que pudimos gestionar así que simplemente nos avisan y ya está ya está esto ha sido todo cualquier duda cualquier pregunta nos vemos la estamos respondiendo así que saludos